Un hombre fue arrestado por policías municipales cuando fue sorprendido con una computadora embolsada en el momento que salía de una primaria en el municipio de Guadalajara. Todo ocurrió cuando el reloj marcaba a la 1 y 30 minutos de la madrugada, momento en el que a los teléfonos del 911 se recibió un reporte que informaba de una persona que había ingresado por la fuerza al interior de una primaria ubicada en calles de la colonia Santa María de Silo. En ese momento, uniformados municipales que se encontraban en patrullaje de rutina cercano al lugar del reporte se dirigieron rápidamente a la calle Científicos en donde a lo lejos visualizaron a un sujeto sospechoso en el momento que salía con una bolsa en brazos desde el interior de la primaria. De inmediato, los elementos de la policía detuvieron al sospechoso e interrogaron al hombre de 33 años de edad, quien cayó en contradicciones y no supo justificar la razón por la cual extraía un equipo de cómputo completo del interior de la escuela. Además del equipo de cómputo, los oficiales le decomisaron herramientas con las que presuntamente habría forzado las cerraduras del portón trasero de la primaria. Sí, al ir circulando por nuestro recorrido de vigilancia, recibimos un reporte, esto es introducción a la escuela, una primaria, en la parte trasera se encuentra el pórtico abierto, el cual iba saliendo una persona del sexo masculino, este con una bolsa en color negra, el cual traía equipo de cómputo, el cual se le hace la detención y se procede a mando y conducción con el Ministerio Público. Los elementos policíacos ingresaron al hombre a la patrulla y lo llevaron hasta las instalaciones de la fiscalía, en donde un agente del Ministerio Público determinará su situación legal, reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.